Sol de América Yo sé que las mentiras fue el inicio de nuestro adiós Y lo comprendo ahora que no estás, que no pude entenderte Yo sé que las mentiras fue el inicio de nuestro adiós Y lo comprendo ahora que no estás, que no pude entenderte Es mi pena y mi soledad y no paro de llorar Y mientras reclamo lágrimas, las estrellas y la luna se compadecen de mí Es mi pena y mi soledad y no paro de llorar Y mientras reclamo lágrimas, las estrellas y la luna se compadecen de mí Yo sé que las mentiras fue el inicio de mi Yo sé que las mentiras fue el inicio de nuestro adiós Y lo comprendo ahora que no estás, que no pude entenderte Yo sé que las mentiras fue el inicio de nuestro adiós Y lo comprendo ahora que no estás, que no pude entenderte Es mi pena y mi soledad y no paro de llorar Y mientras reclamo lágrimas, las estrellas y la luna se compadecen de mí Es mi pena y mi soledad y no paro de llorar Y mientras reclamo lágrimas, las estrellas y la luna se compadecen de mí Es mi pena y mi soledad y no paro de llorar Y mientras reclamo lágrimas, las estrellas y la luna se compadecen de mí Es mi pena y mi soledad y no paro de llorar Y mientras reclamo lágrimas, las estrellas y la luna se compadecen de mí Sol de América Los Soles Y mientras reclamo lágrimas, las estrellas y la luna se compadecen de mí ¡Suscríbete!